Bueno, y nuestro primer invitado es un amigo, un gran amigo. Vamos a hablar con él de economía, pero también vamos a hablar de política. Es Rafael Beltramino. ¿Cómo te va, Rafael? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Son inseparables, la verdad. Sí. Son inseparables en la Argentina, más, si pudiera. Sí, en general son inseparables, pero es verdad que creo que en la Argentina peor. Está peor, ¿no? Bueno, ¿cómo estás viendo el momento? Es interesante lo que decía Jacobe, ¿no? En cuanto a la psiquis de los gobernantes, sin duda sí está muy estudiado eso. Sí. Son gente en general anormal, como mínimo para decirlo de una manera. Sí, como para empezar. Imagínate vos, si tuvieras el dinero que tiene Macri con una familia, con una nena chiquita, ¿para qué va a dar para meterse en estos problemas en los que se ha metido, etcétera? Digamos, la inmensa mayoría de la población no lo haría. Bien. Correcto. Después, también me pareció interesante que dijo esa decepción. Yo creo que hay esa decepción, entre él, decía la clase media, hay una decepción. Pero esa decepción forma parte, me parece a mí, no sé qué pensás vos, de una suerte de, o es una consecuencia, de cierto infantilismo que es el predominante en la Argentina. O no sé si el predominante, que es muy importante. A ver, en este sentido digo esto, el que está decepcionado, que creía que esto se solucionaba fácilmente o rápidamente, que es propio de la Argentina, la Argentina quiere hacer todo sin costo. Sin costo. Como el avestruz, ¿no? Pone la cabeza debajo de la arena, no quiere enterarse de lo que pasa alrededor. Lo decíamos al principio, si uno piensa que se puede salir de 10 años de populismo, en un año o en dos años de... Y no solo en el tiempo, en el costo, además. En el costo, claro, pero de un gradualismo, sin un ajuste profundo. Y sin alguna clase de costo, insisto, que se puede ver cómo se reparte, se puede... Pero vos ves gente asustada por las tarifas de luz, que las puede pagar perfectamente, vamos a decirlo así, de un modo elegante, y que antes pagaba 2 pesos y medio y ahora se asusta porque le da 2.000 o 3.000 o 4.000. Y si hoy aumentó 10 veces. Y a vos te parece que, digamos, podría hacerse de otra manera. Esa es la cosa que más me molesta de este gobierno, eso. Para esto que produjo... Para mí Aranguren era si no el mejor ministro o uno de los mejores. Por lo menos uno de los pocos que había contribuido en algo, hacer un ajuste de verdad, digamos, ¿no? Bueno, pero vos decías al principio de la conversación, la economía y la política no se pueden separar. ¿Era políticamente viable un ajuste como el que se pide? Y tenemos un punto de diferencia. Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. La otra vez que vine hablamos de eso. Sí, exacto. Es probable que no. O sea, a ver, esta misma sociedad argentina, justamente hace casi improbable o difícil de convalidar electoralmente cualquier ajuste, cualquiera prácticamente. Cualquiera, sí. Y eso, obviamente, mengúa tus próximas chances electorales. Eso está claro. Bueno, ahí hay un planteo. Ayer lo escuchaba Carlos Paña hacer un planteo parecido, ¿no? Decía, bueno, acá hay que resolver. O se arreglan los problemas, se tratan de arreglar los problemas y después ve si te eligen o no. O para poder arreglar los problemas, primero tiene que tratar de que te elijan y después ver si se arreglan. ¿Qué sé yo cómo es? Bueno, hay muchos... O sea, hoy le pone foco el gobierno a la solución de los problemas y después ve cómo salva la elección para poder terminar de arreglarlos. O le pone foco a la elección a ver cómo la gana para poder tener plazo para arreglarlo. ¿Qué sé yo? No sé qué va primero. No es fácil, claro. Es difícil ese análisis. Yo diría que lo económico está siendo cada vez más apremiante. Pero también lo económico puede resolverse de varias maneras. O sea, tiene que resolver el déficit. Ese sería el primer punto. Para mí, indiscutible. Ahora, la solución del déficit, como lo hemos discutido en nuestro grupo de WhatsApp con nuestros amigos del extranjero, a veces algo violentamente, se puede resolver de varias maneras. Y, bueno, vos sabés cuál es mi preferida. No la digo por la duda que convenza a alguien. Pero yo creo que había que... Ah, nuestro grupo hemos discutido. Yo creo que había que aumentar los impuestos primero. O por lo menos no bajarlos. Bueno, tu planteo es... Lo vas a explicar vos mejor que yo, pero para explicarle un poco a la gente sobre esta frase. Y ya cambió, probablemente, porque ya me está insultando. Es decir, si los argentinos, corregime si digo algo que no está bien, si los argentinos no quieren enterarse, se hacen los distraídos, quieren tener un Estado grande y no quieren hacerse cargo de lo que eso implica, bueno, para que se den cuenta por dónde pasa la cosa, que suban los impuestos. Entonces van a decir, che, no doy más. Bueno, no doy más, pero es lo que vos estás pidiendo. Una cosa así. Que se pague y que se pague lo más rápido y lo más claramente posible, además. Claramente, por ejemplo, los recibos de sueldo. Lo mejor asignado posible. Y los recibos de sueldo, y más explícitamente posible el costo del Estado. Porque con inflación y endeudamiento lo que haces es tirarlo para adelante, con inflación es pagarlo, para mí, de la manera más perversa. La inflación es un impuesto también, pero es un impuesto perverso. Bueno, lo que sí es, ¿por qué no opinamos bien como viene la mano, pero que se note, que esté escrito en cada lugar? Exactamente. Vos pagás todo esto para esto, pagás esto para esto, pagás esto para esto. Exactamente. Entonces vamos a, de golpe, vamos a tener un baño de realismo. Hoy con la inflación y con endeudamiento y con alguna cosita que va por el lado del gas, pero en realidad paga una tasa. Con todas esas cosas estamos como engañados. Creemos que no pagamos nada de todo lo que pagamos, en realidad. Contribuye al engaño, digamos. Contribuye al engaño. Contribuye a ese autoengaño. Yo creo que es más autoengaño que otra cosa. Sí. El valor del billete verde. Sí. También contribuye al engaño. En la anterior, la Argentina vivió mucho... La primera demanda parece ser de los argentinos es el dólar barato. Fíjate que a todos los gobiernos le ha pasado lo mismo. Todos los gobiernos han caído con un dólar, por ejemplo, a uno de los que empezaron con un dólar más o menos alto, digamos, terminan siempre en el dólar barato. ¿Por qué? Porque es una demanda social, claramente es una demanda social. Por lo menos de un grupo, qué sé yo, no sé. O sea, está disociado lo que la gente pide, lo que el argentino pide, y con lo que hay que hacer para poder obtenerlo. Es que es propio del infantilismo, que decía antes. Sí. Vamos a escuchar una segunda parte de Jorge Giacobbe. Me interesa que me des tu punto de vista. Esto también nos decía ayer a la mañana cuando conversábamos con él en Radio Fichardo. Hemos llegado a un punto tan dramático donde el 33,5% de la población argentina cree que la Argentina no tiene arreglo. Frustración tras frustración, de todos los colores, absolutamente plural, un porcentaje muy importante de argentinos creen que la Argentina no tiene arreglo. Esa situación se suma a que no hay dirigencia valorada. Usted pregunta en la Argentina a quién votaría el año próximo en el caso de no votar a Mauricio, y no aparece nadie. Nadie. Si ponemos una pregunta que lo estamos haciendo mes a mes, si ponemos esa pregunta en términos de renglón en blanco, es decir, quién le gustaría que fuera presidente de la Argentina el año próximo. Solamente tres personas tienen más de 10 puntos, que son Mauricio Macri con 22, Cristina con 18, y la doctora Vidal con 12. Cuatro personas tienen entre 1 y 4 puntos, que son Kicillof, Carrió, Massa y Rodríguez Sá entre 1 y 4. Y después 80 personas tienen menos de medio punto. Quiere decir, la gente no ve a nadie. El deterioro de este gobierno no tributa en beneficio de nadie. Y entonces el momento es absolutamente singular, porque todos sabemos que cuando algo lo decepciona usted empieza a venir otras cosas. Cuando se le quema la heladera usted va a ir a comprar otra. Pero no está pasando eso. Por eso estamos enfocando la investigación permanente nuestra a ver cuál es el grado de decepción con la Argentina, que es altísimo. Lo que tenemos es una población que no cree en la Argentina como proyecto y que no produce dirigencia. Entonces la pregunta es, más allá de las circunstancias que tratamos todos los días, el dólar, el levax, el cambio de ministro, es como seguimos el juego. Ese porcentaje de las seis preguntas que hicimos sobre los seis principales temas de preocupación de la sociedad da un promedio de 33,5. ¿Qué dice? Que no sé quién lo puede arreglar, que creo que ninguno, que creo que no tiene la ley. En el tema corrupción, por ejemplo, 42% del electorado cree que no tiene la ley. En el tema de educación, que es el más benébolo, el 30% de la población cree que no tiene la ley. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sigue? Me parece bien que los periodistas estén sobre las cosas de lo cotidiano, el cambio de ministro, el dólar, el levax, pero la pregunta es, ¿cómo seguimos? Esto es un incidente más, digamos, de los tantos centenares de incidentes económicos que ha tenido la Argentina. Alguno lo va a pagar, por supuesto, y es grave para alguien sobre el cual va a impactar, pero el problema es, ¿cómo seguimos los 45 millones? Ahí está, ahí está la pregunta. Muy interesantes las cifras que da. Muy interesantes. La verdad es que yo creo que son graves, son graves porque siempre se requiere ilusión. Tenía que para vivir se requiere ilusión. Sí, sí, expectativas. Y mucho más en un tema político, así. Para mí se ha actuado, el gradualismo, digamos, el peor gradualismo ha sido el de la justicia. Bueno. Para mí. Pero ahí ni arrancó, me parece. Exactamente. Exactamente. Ni arrancó. Creo que a fin de año puede estar preso Vudú, por ejemplo, que creo yo que es más culpable, no puede haber, digamos, las pruebas las tienen hasta, te diría, bueno, es un caso directamente paradigmático. Y así tendría que haber más gente. Es decir, una justicia que no tiene nunca un fallo, ni de inocencia, ni de culpabilidad, no hay fallos, no hay. Y una política que se nota, lo decía Jacob en el audio anterior, que busca el poder para después no tenerlo, no tener nada, porque no existe, que busca un poco permanecer, estar en ese círculo de confort, que es poder tener algo de poder en algún lugar, pero que no está buscando soluciones en general. Antes estaba un poquito más alineado y disimulado el hecho de sí, de tratar de estar en el poder, pero defendiendo cosas que a la gente también le servían. Eso se ha disociado mucho también. Hoy casi que se nota que el político trata de quedarse, y ya no importa si disimuladamente parece representar a la gente o no, lo estamos viendo en Santa Fe con el gobernador. El gobernador está buscando la reelección desesperadamente de cualquier manera, y es algo que a la gente no le importa tanto. No, nada. O sea, está bien disociada una cosa de la otra. Una reforma de la Constitución que podrá ser muy importante, pero a la gente le pasa lejísimo, y que podría hacerse la reforma tomando tiempo, pero no, el tiempo tiene que ser cortito, porque a él le sirve poder ir con una reelección. Está muy disociada la política de la gente. Sí, sí, pero además es grave ese desencanto que marca, ese no hay salida. Es complicado realmente, porque es bueno lo que dice Jacobo, crisis argentina ha tenido muchas. Siempre ganan y pierden más o menos los mismos, eso es cierto también. Pero el problema es cómo se sigue, y es una buena reflexión. Bueno, ¿cómo las cosas pudieran pasar en lo económico y en lo político en un escenario donde voy a decir, bueno, vamos a buscar un panorama un poco más alentador? ¿Qué cosas debieran pasar en un plano y en el otro, o en un plano que afecte al otro y que lo arrastre, o sea que están tan vinculados, en una hipótesis de máxima, digamos, o en una hipótesis positiva? ¿Vos decir, anexarnos a Holanda y que máxima sea la reina, digamos, sería una cosa así? Algo. Bueno, a mí me pedí un poquito de mucho. No, porque es en realidad decir que... Yo creo que lo económico, en realidad es, para empezar, lo económico podría acomodarse mejor y llevarla un poquito mejor, pese a la dificultad, que no viene de este gobierno, viene de cómo uno saca adelante el desastre que quedó. Totalmente. El acuerdo con el fondo es muy beneficioso, Marcelo. Es el más grande de la historia del fondo, le han dado condiciones, te diría, casi, no buenas, sino buenísimas. Sí. A diferencia de en otras épocas, el fondo ha sido, casi diría, magnánimo, es lo que te digo. Por las condiciones, sí. Si uno viera que en lo político pudieran sentarse en una mesa y decir, bueno, a ver, sí, vamos a ponernos de acuerdo, el déficit hay que bajarlo, a ver, vamos a tironear un poco de dónde lo bajamos, pero vos ves que la clase política, por lo menos los partidos más representativos, están buscando una solución común y no unos aprovecharse de los otros, eso podría ser un cambio de clima político que podría ser muy alentador. O sea, me parece que en este caso la solución y el cambio de clima lo daría, fíjate que es paradójico, la política y no la economía. Pero esa demanda no tendría que venir de la gente más que de los políticos, no sé. Bueno, la gente podría pedírselo, pero la gente está... ¿Y está esa demanda, digamos? No. Ese es el punto para mí. No, no está, no está. Sinceramente no está. No se demanda responsabilidad. No sé, vos ves, Amoyano está haciendo ahora un paro, pero más por su situación que por otra cosa. Sí, sí. Está viendo más la confrontación, que creo que ahora arregló, terminó arreglando durante el día de hoy. Sí, recién, nacional. Exacto, hace un rato. Terminó arreglando el número, 25% de aumento, o sea, lo podría arreglar de todas maneras, pero él está haciendo más conflicto por su situación. Y bueno, y eso es lo que se ve en líneas generales. Sí. Entonces, a mí me parece que el cambio de clima podría venir de la mano de la política, podría ser una grandísima oportunidad de hacer buenos acuerdos sostenibles, y se sientan todos a una mesa, y tironean, ¿eh? Hay un ejemplo que daba hace algunas semanas atrás, es que Arendt dice, che, bárbaro, bajemos el desvídeo, pero bajémoslo pasándole AISA a la provincia de Buenos Aires. Es fantástica esa discusión. Esa sí es la discusión que hay que tener. Bueno, mirá vos, ¿por qué no tomar como un puntapié la discusión que hubo en el aborto? O la legalización de la interrupción del embarazo, como diría. Porque, digamos, ahí se vio claramente que había gente a favor y en contra, digamos, en todos los partidos. En casi todos los partidos había, digamos, divisiones, vamos a decirlo así. Y está bien que sea así. Porque hay cuestiones, y hay cuestiones en este caso muy importantes, que producen este tipo de alineamientos distintos. No todo tiene que ser, digamos, absolutamente, estrictamente partidario. Y cuando hablamos justamente del déficit y de cómo trabajar los déficits, como se ve en otras democracias, no se ve únicamente acá, o no se ve, digamos, acá, pero no esperamos algo raro, por ahí, cuando se trata de una medida que favorece una región, los diputados o los senadores de esa región estarán de acuerdo, independientemente del partido político del que se trate, a eso me refiero. Y eso yo creo que es posible. Entonces, ahí sería una negociación que creo yo puede ser más interesante. Hablemos del déficit, hablemos de por qué se produce el déficit. Y discutamos de dónde lo sacamos o cómo lo solventamos. ¿Lo solventamos con impuestos? Bueno, lo solventamos con impuestos. Bueno, eso es lo que me parece que podría ser un cambio de clima. Ahora, tiene que venir la solución del lado de la política. Y ahí me pongo un poquito más escéptico. No te vayas, vamos a ir a un corte ahora. Venimos en dos minutos, seguimos conversando con Rafael. Creo que se va a incorporar en un ratito Walter Castro también. Ahora hacemos un corte cortito, chiquito, con un poquito de música.